Imaginaba que eras feliz pues así lo quería Con tus ojos tiernos cuando anoche lo veías Estabas tan lejos pero tan cerca de mi Lo mío fue retirada pues así lo decidí Transparente y claro sentimientos hacia ti Ojalá quisieras que no lleguen a su fin Y yo buscando un buen motivo para poder verte Sin ti ni una noche ya va a ser igual ¿Con quién me voy a aguantar las ganas de querer besar? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? Mi cabeza vuela y no quiere aterrizar No me agrada la idea que tú te vas a alargar Ojalá ese cuerpo te seduzca como yo Cantándote al oído y haciéndote el amor Y yo buscando un buen motivo para poder verte Sin ti ni una noche ya va a ser igual ¿Con quién me voy a aguantar las ganas de querer besar? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? Y yo buscando un buen motivo para poder verte Sin ti ni una noche ya va a ser igual ¿Con quién me voy a aguantar las ganas de querer besar? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? Buscando un motivo El tiempo se me va Y yo buscando un buen motivo para poder verte Sin ti ni una noche ya va a ser igual ¿Con quién me voy a aguantar las ganas de querer besar? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? Y yo buscando un buen motivo para poder verte Sin ti ni una noche ya va a ser igual ¿Con quién me voy a aguantar las ganas de querer besar? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal? ¿A quién voy a sanar cuando se sienta mal?